El Campe Team está sin duda en un gran momento. Venimos de ganar la carrera anterior y somos el primer equipo en desarrollo, por lo que vamos a aplicar más mejoras en el coche todavía y recordemos que estamos en plena lucha del Mundial de Pilotos. Pasamos algunos días y cuidado porque nos ha fallado el desarrollo de una pieza muy importante, pero aún así nos mantenemos en el top. Y con esto llegamos al Gran Premio de Gran Bretaña en Silverstone. Cuidado porque vemos a Yuri Bips muy inspirado. Nos ponemos a simular las sesiones de libres para conseguir los puntos. Decido mejorar algunas piezas del motor para no lastrarme mucho. Y llegamos al día de clasificación. Hace un sol radiante. Cuidado porque aquí me estaba suscribiendo a mi propio canal, cosa que tú deberías hacer también. Si no te doy con un palo. Es broma, pero no me arriesgaría. Y aquí iniciamos nuestra vuelta cronometrada. Mucha suerte, Campe Team. La verdad es que enseguida me doy cuenta que el coche va perfecto, súper estable y acelera súper rápido. Es que pese a que en las rectas igual aún pierdo un poquito, en las curvas voy, vamos, de lujo. Estas curvas son muy divertidas, pero yo soy una maldita desgracia. Y atención porque aquí ya estamos encarando la recta de meta. Y cruzamos línea de meta en primera posición. Pole position para el Campe Team. Atención, estamos que nos salimos. Y atención porque es doblete español en la primera línea. Y además los tres primeros somos hispanos porque Checo Pérez es tercero. Y el bueno de Yuri Bips pues se ha clasificado en una correcta novena posición. Ahí está Yuri. Y con este panorama llegamos al día de carrera. Otro día soleado. ¿Pero qué está pasando en Reino Unido? ¿No han tenido dos días soleados en toda su historia? Y este juego los pone aquí seguidos. Voy a intentar alargar un poquito más mi parada a ver qué pasa. Y atención porque voy a reducir además la carga de combustible. Y aquí estamos en el semáforo dando comienzo a la carrera. Atención, no hay mucho hasta la primera curva. Pero salgo un poquito mal. Se me van a tirar los coches encima. Pero aquí en esta curva tan rápida de rezas les voy a cerrar. Atención, mantengo la posición. Aquí ya el coche me empieza a ir muy bien. Buena frenada. Y aquí ya simplemente tengo que ir marcando ritmo. Marcando ritmo. Atención que además Norris le ha metido el coche a Pérez y está detrás de Sainz. Durante la primera vuelta lo que me centro es en intentar sacar más de un segundo a Sainz. Pero lo hago muy mal porque voy de lado a lado. De hecho aquí en la recta se me va a acercar, se me va a acercar y suerte que no tiene DRS y no me lanza el coche. Finalizamos primera vuelta con Sainz justo detrás a menos de dos décimas. Esto es muy peligroso. Es en esta parte inicial del circuito donde tengo que intentar sacar ventaja. Cada curva es buena para mí. Pero es que aquí en estas enlazadas de Silverstone pierdo mucho tiempo. Las hago fatal realmente. A ver si le voy pillando el toque. Atención porque estamos en la vuelta 3. Ya puede abrir DRS. Aquí al principio no me va a poder lanzar el coche. Pero atención porque puedo sufrir después. Otra vez haciendo las enlazadas con bastante dificultad. Aunque cada vez algo mejor. Y aquí recta de atrás, recta de atrás. No me enseña el coche, no me hace nada. Atención Sainz, estás aquí muy pasivo. Y atención, en esta primera recta sí. Viene muy pegado, viene con DRS. Me va a enseñar el coche, se me va a meter por el interior. Yo aquí me voy algo largo para no meterme en conflicto. Y aquí le vuelvo a cerrar, le mantengo en la posición. Pero sigue ahí muy pegado. Segunda recta viene Sainz muy pegado. Además también viene Pérez por ahí. Se me mete por el estero. Sainz, llegamos a impactar. Pero esto que es, yo me mantengo por el interior. Aquí me voy un poquito más largo de cierre. Y atención porque estamos 3. Nada, en un puño. Entramos a la quinta vuelta y no sé cómo en esas últimas curvas se han ido a más de un segundo. A ver si le puedo abrir el hueco y que no me abran DRS. Y sí, parece que Sainz y Pérez se meten en conflicto. Entre ellos lo que me da un aire que vamos, va a ser vital. Por detrás está en una lucha encarnecida Sainz, Pérez, Pérez, Sainz se van pasando el uno al otro. Y al entrar a la sexta vuelta es ahora Pérez quien está detrás de mí, pero está a 3 segundos. Empieza un rato plácido para mí, por fin. Y al finalizar esta vuelta 6 ya empiezan a parar los primeros coches, pero Sainz y Pérez llevan mi misma estrategia. La verdad es que las enlazadas todavía me cuestan un poquito, pero le mantengo ahí ahora a Sainz que es quien está detrás a 2 y medio más o menos. Y justo llega el momento de parar en boxes en esta entrada que ¡pam! te parte el cuello, te deja, vamos, un muñeco para el otro mundo. Clavamos aquí la entrada, como siempre, atención que sea una buena parada, es importante. Y si una parada genial, 2,3, le mantenemos la posición a Pérez y a Sainz que nos vienen detrás. Así que todo genial, vamos a ver dónde salimos. Y atención que al incorporarnos se da algo inédito. Yuri Vips va liderando y yo voy segundo, por lo que el Kame Team está primero y segundo por primera vez en un gran premio. Esto es histórico. Tremendo carrerón el de Vips, por cierto. Con la parada rápida de mi equipo aún le he ganado más distancia a Pérez que se ha ido a 4 segundos, por lo que tengo una carrera plácida en ese sentido. Y atención porque ha parado Yuri Vips. Yo aquí tenía mucha curiosidad en saber dónde iba a salir. Y Yuri Vips consigue salir de boxes, parece que prácticamente emparejado con Sainz al final, por detrás de Sainz, pero por delante de Hamilton. Yuri Vips está en cuarta posición. Y en la siguiente vuelta, por lo que veo, aunque tiene los neumáticos todavía fríos, le va recortando tiempo a Sainz. Parece que Yuri Vips tiene aquí el podio en su mano. Pero atención, aquí me estaban informando de que Yuri Vips tenía un problema. La verdad es que en este punto de la carrera estaba más atento a la tabla de tiempos que a mi propia carrera. Yo quería el podio de Vips, pero parece que el coche está diciendo basta. Voy viendo cómo cada vez pierde más tiempo con Sainz y Verstappen se le está tirando encima. De hecho, en esta misma vuelta, Díez Verstappen va a conseguir pasar al bueno de Yuri Vips. ¡Madre mía, Yuri Vips, aguanta todo lo que puedas! La verdad es que Yuri Vips estaba haciendo una sangría de tiempo. Iba perdiendo un montón. Ya en esta vuelta 11, Joe Russell consigue pasarlo. Atención, se va a ir, vamos, súper lejos. Estaba rozando el podio. Y yo en este momento solo estaba centrado en conseguir la vuelta rápida que tenía Pérez. Así conseguía un punto extra. Y al cruzar la meta, pues sí, la conseguía. Mejor vuelta, la podré mantener. Yo no tenía intención de frenar en ningún momento. Aquí yo ya iba con todo en las enlazadas. Ya cada vez las había perfeccionado un poquito más. Y atención, porque estamos encarando la línea de meta, bandera, cuadros y victoria del CAME Team. ¡Otra victoria seguida! ¡Otra victoria incontestable! ¡Qué gran ritmo! ¡Qué gran coche! Y qué lástima, Yuri Vips, que ha rozado el podio. Piloto del día, Max Verstappen, por cierto. Aquí el CAME Team, muy contento, pero yo estoy medio triste por Yuri Vips. ¡Qué buen coche! ¡Qué bien está funcionando, por cierto! Y aquí llegamos al podio, una vez más, el podio hispano, con Checo Pérez y Carlos Sainz. Atención, que los hispanos estamos dominando esta temporada. Y aquí está la clasificación final. Efectivamente, me llevo la vuelta rápida, punto extra para mí. Y el pobre de Yuri Vips al final ha caído hasta la décima posición. Atención, de rozar el podio a irse el décimo. ¡Qué lástima! La verdad es que Vips se merecía mucho más. Y así encontramos el Campeonato de Constructores. En este momento mantenemos la tercera posición, nos distanciamos de Mercedes, pero Red Bull sigue ahí metiendo caña. Eso sí, Ferrari inalcanzable. Y en el Campeonato de Pilotos, atención, porque estamos líderes del Mundial. Habiéndole metido puntos a Leclerc, nos hemos distanciado de él y Carlos Sainz también va a por él. Y Yuri Vips se mantiene ahí en su lucha con Daniel Ricciardo, empatado, pero por delante. Estamos bien. Además, Checo Pérez le ha metido todavía más puntos a Max Verstappen. La verdad es que Checo en el modo sexo está aquí apretando bien fuerte. Y hasta aquí otro capítulo apasionante del Campe Team. Un Campe Team que cada vez está más en lo alto. ¿Podremos mantener esta línea? ¿Podremos luchar el Mundial hasta el final? ¿O habrá algún tipo de bajón? Lo que sé es que el destino le debe una a Yuri Vips. Ahora sí. Dicho esto, muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos próximamente. ¡Suscríbete al canal!